1, 2, 1... ¿Qué es más forma de perder? Queriendo ser el mejor Llevas años como 10 Estás luchando para tu sueño Pero para mucho ya no es Mucho hablas de KG ¿Por qué no hablas de tu plan? Cuando no sepas de mi vida Te voy a preguntar Sin parlante y sin ambiente Te voy a partir el culo Como debió ser siempre ¡Ya! Cállate, ni siquiera eres coherente O sea, hoy día el universo Quieres ser remigente Hablas de KG Pero me pongo una cajeta Y el sujete KG un puquetazo con tu dente ¡Uuuh! No es el golpe de un romero Porque lo tuyo no es de aquí No es el cero Pero aquí estamos en un pasurero Y como esa garganta Manda el cuero más calletero ¡Dale! Mira la cara de este niño Que me va a cerrar El hijo de vos patino ¡Dale! ¡Pega! Igual que Kina Con esa cara De que fue cantota en tu cabina Vente a la mierda, huevón Eres un fracasado Ni siquiera te he sacado De esta no han pasado Voy a atacar a la puta esta Y tu realidad es más fácil Que una zumba y resta Esto no es extraño Lo que tú haces es confundir Es un engaño Esto es para batallas de los gallos No para imitar a todo Haciendo lo que hizo hace unos años A la puta fiesta Zumba, resta Métrica, mala, zumba, resta El director de orquesta Para tus chistes mamones Nunca se presta ¡Tiempo!